Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginar aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un rol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación